Estás como ausente, cansado, distante, perdido en recuerdos, caminas por las calles Estás como siempre, huyendo de todos, triste y solitario, como un viejo lobo Solo yo, disperso tu melancolía, disfruto de tu compañía, conozco de tus sentimientos Solo yo, disperso tu melancolía, disfruto de tu compañía Conozco de tus sentimientos, solo yo recibo lo que llevas dentro A tu alrededor, miro y espanto tu pensar, con tus sueños hasta el final Y ahora comprendo, todo crece dentro de ti Solo hay amor, bien lo sé yo, soy refugio para tu dolor Como una ciudad, un culto de amor, salas de un viento mejor Equilibras mi voz, cuando habitas mi tiempo Dentro de ti solo respiro maravillas en tu aliento, la ternura de un sueño que va creciendo cada día Cada día voy descubriendo cada parte de tu ser Porque sabes que... Solo yo, solo yo Dentro de ti No, no, baby, no, no, no Solo yo, solo yo Y creo que... No, 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 no Te prometes que te surgieran de ti Y tus sueños para un viento mejor Ah, yeah, 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 yeah Pero dime lo que llevas dentro Lo que siento dentro ¡Azúcar! Pero dime lo que llevas dentro Lo que siento dentro Azúcar Vengo en lo profundo De lo profundo de tu corazón Cada día vivirás sobre mi naturaleza De ofrecer tus nuevos sueños Todo el perfume y la belleza Quiero vivirte, quiero sentirte adentro Siempre adentro, adentro lo que siento Porque eh, 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 oh Eh, 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 oh Voy a mojarse, yo en el mar, pues son mis ritmos Y en mi verso navegando en lo profundo Pero encontrarme con consuelo Ya sabes que es tan grande lo que siento Ay, dime lo que sientes Lo que siento, lo que yo siento Ay, dime lo que sientes Es un fuego que me quema Cuando te tengo, cuando te rindo Ay, dime lo que sientes Quiero perdida en mis sueños Lo que siento, yo Ay, dime lo que sientes Lo que siento, yo Ay, dime lo que sientes Adentro solo adentro Adentro es lo que siento Adentro solo adentro Adentro solo adentro Adentro solo adentro Una vez en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo de tu corazón Saxo Bo